Hola, 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 hola Chamacos y chamacas Muy, pero muy buenas Las tengan todos ustedes Que ya saben que el abuelo de Warrobots Siempre, siempre las tiene muy, pero muy bien Corre, chiquillo Corre, chiquillo ¿Por qué se suena un héndigo? Cri, cri A ver En vivo Alacrán Desgraciado Hijo de mi judepre Nada más andas las caíditas, desgraciado Una cierta ciudad de la Torre Una menos Andere, puto Corre, 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 chiquillo Corre, 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 corre Ahora sí, ataca Ataca, maracataca Ataca, maracataca Corre, 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 corre Corre, veloz Corre, veloz Corre, veloz Y ese pendejo que trae Un senano Desgraciado Es un rebe, man Ahí donde lo ven Es todo un rebe Rebe, man Calmado Mi estribado Rebe, man Rebe, man Me acudo Me acudo y corro Yo que puedo correr Taca, 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 taca Taca, raca, taca, taca, taca Taca, taca Taca Ahí te voy Otra vez No creas que ya Te la libraste Compadre Corre Corre Ahora sí, vamos a ver el ataque. Ahora sí, vamos a ver el ataque. Ahora sí, vamos a ver el mugrero. ¡Rájale! Nos dieron un rájale, sacamos este otro. Tenemos muchos. Bien. Recorremos, le damos la vuelta a las manzanas. Corremos, le damos la vuelta a la glorieta. Y cargamos las armas. Le damos una remada. No, no, no. No, 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 no. Ahí la vemos, compadre, por acá. ¿Qué pasó? Ah, me paralizó lo de cabrón. Qué gacha, ¿no? ¿De dónde el demonio saca tanto pinches oscuros? Es un pinche, veas, veas, qué cabrón es esto. Se lleva la fregada. Eso no está bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, vamos a dos gravitas. ¿Verdad, chavacos? Total. Miedo al triunfo, no. Eso sí que no. Ahora, ¿qué vas a? Algo militar, compadre. Pero qué resistencia de cabrón, eh. Me dicen Superman. Me dicen Superman. A mí me dicen Superman. A mí me dicen, curiosamente, me dicen Superman. ¡Papelito colorado! Tú ya te fuiste con los dos días, chavaco. Y tú, pinche Arturito. Lástima que no tenga poder ni salvas, mincha poder. Debería estar aquí, al de menos, un boloto. Las cuatro bolotas. Los tres bolotas. El otro bolotas. ¿Qué es? El otro bolotas. ¿Qué es? eso aquí. Bueno, pues le dabas aquí. ¿Cuál es el problema? No hace falta que los dos otra vez se oyen. ¡Ay, el pinche hacker! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, chamacos, vos. Nos vemos hasta el próximo video ¿De acuerdo, chamacos? ¡Corre!